Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos a mi canal y aquí os traigo una partidita con el T28 estamos en el mapa de Himmeldorf pelotón con el señor Davorastur y el señor Robertus320 vamos con un T28 y dos T28 Prototype así que obviamente, viendo la disposición del equipo enemigo que no tienen tanques demasiado duros decidimos ir a la calle de la muerte supongo que a más de uno de vosotros os habrá pasado de ir a la calle de la muerte y toparos de frente con dos o tres de estos antitanques haciendo tapón bueno, pues ahora vamos a verlo desde el otro lado como se ve desde el lado de cómo se tapona ese acceso precisamente, bueno, el enemigo lanza por aquí gran parte de sus pesados el equipo se despliega, bueno, relativamente bien sale un AMX en la parte alta para localizar suben dos pesados apoyados por un antitanque mandamos demasiado pocos a la zona de bandera y queda totalmente desprotegida la zona de... la línea de tres ahora como veis nos viene un T29, un love, otro T29 en fin nos viene la antenerata por aquí tenemos el apoyo de un Churchill y al Tiger que cruzó le han dado matar bueno, el mayor problema que tenemos aquí es cómo colocarnos sin molestarnos como veis siempre hay que intentar no bloquear la línea del tanque el culo de nuestro compañero para que pueda retirarse y no recibir los tiros en este caso yo al colocarme donde me coloqué no tenía por dónde salir preocupada ellos intentan... lanzan una ofensiva para intentar superar pero nosotros nos agrupamos todos en la misma dirección con lo cual les quedan fallidos y no contaban con el T20 y otros dos vehículos más rápidos mueren queda el ligero por allá un T29 al que liquidamos bien, les queda un love y el ligero de todo lo que habían mandado pero me doy cuenta en el minimapa que un T29 se había colado por la calle de nuestra izquierda informo a Davor Astur y él decide ir a la parte de atrás a vigilar nuestra retaguardia mientras tanto, pues ya nos podemos encargar entre el Churchill 7 y nosotros dos podemos encargarnos del love y del ligero yo estoy bastante tocado por como está puesto ahora mi compañero no puedo salir liberado porque el love me puede mandar para casa estamos en tan solo 177 de vida así que bueno hago un poquito de scratching lo saco un pelín angulado el poco tiro que tengo me lo tapa mi compañero así que decido decido colocarme, no recolocarme Robertus a estas alturas ya está cansado de estar aquí así que entre él y el Churchill van a avanzar y veremos lo que pasa el ligero se queda allí para Ico le han roto las orugas así que apuntamos otra vez a las orugas y lo dejamos tirando ahí está el problema Robertus se lancia hacia adelante a por el love y aquí aparece el T29 que nos faltaba le digo que tenga cuidado con la retaguardia nos cargamos al love otro más a mover el garaje y el T29 viendo que ya no tiene apoyo por el lateral nos hemos cargado a sus compañeros decide tomarlos de Villadiego no salgo por el lado derecho porque por los soportales me podría disparar hasta que yo encuentre tiro y me liquidaría así que intento buscarle la retaguardia y mientras tanto el señor Laborastur como veis aquí delante intento flanquearlo total intentamos rodearlo por los tres lados decide venir hacia este lado si llega a haber salido por velocidad probablemente con los puntos de vida que tiene me hubiese matado pero no ha sido así así que me da tiempo a prepararme y apuntarle a la suya lo dejamos inmovilizado y intento tapar la metralleta coaxial que es el punto de Villadiego que tengo en el frente yo le doy en la suya y aquí el juega mal se pega demasiado a mi en vez de haber tomado un ciclo más abierto y nos lo llevamos ya veis como hemos bloqueado la calle les hemos dejado les hemos cortado totalmente su ofensiva es decir que aquí teníamos ventaja nosotros y no tenía mucho que hacer mira la torretilla del Tiger que se reventó nos impide empujarla y pasar por ahí así que bueno damos la vuelta queda un IS-3 que está en la zona de A1 no llegaremos el equipo dará cuenta de él y nada como comentaba os subí al vídeo para que vieseis bueno pues como defender desde este lado en caso de que os intenten superar reocuparos en la misma calle porque la bloqueáis por tanques y no os pueden buscar ni el flanco ni el culo en este caso porque éramos tres si fuésemos dos la cosa ya sería más complicado y nada también comentaba el error no enviaron suficientes tropas tampoco a la parte alta se les ganó más o menos por todos los flancos aquí les hicimos labor de contención y desgaste y por el flanco izquierdo y por el flanco derecho les superaron nada más espero que os haya gustado dejar en comentarios lo que queráis darle a like si os gusta y como siempre os digo un saludo a los nuevos suscriptores un abrazo a los viejos nos vemos en el campo de batalla gente nos vemos en próximos vídeos chao